Vale, hay carroñeros en la zona. No os separéis y estad bien atentos. Vale. Dame un segundo. ¡Cúbreme! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Acabé! ¡Uno muerto! ¡Me han herido! ¡Ese ha caído! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una preocupación menos! ¡Restagado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Tu turista! ¡Un acuerdo! ¡Restagado! ¡Espera! ¡Me han dado! ¡Mientado! ¡We acabamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Uno menos del que preocuparse! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se ha caído! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Humo, en su dirección! ¡Oh, oh, bomba de humo! ¡No me una mierda! ¡Humo, bomba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me han dado! ¡Me han herido! ¡Vamos! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Gah! 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 ¡Me han dado! ¡Gah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!